Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos evitar algunas enfermedades o tener alguna enfermedad pues alimentándonos saludablemente. Les ha pasado que cuando empieza el invierno, lluvias, cambios de clima, o están bajo mucho estrés, ya empiezan a tener resfríos, alergias, problemas gástricos, ¿ok? ¿Han pensado que en muchas ocasiones eso se puede evitar con una alimentación adecuada? No sé si lo han pensado, pero la evidencia dice que sí, que sí lo podemos, de acuerdo al tipo de alimentación que tengamos, nos va a predisponer o a ser más susceptibles a padecer enfermedades. ¿Y esto por qué se debe? Porque si nuestra alimentación no fortalece el sistema inmune, pues entonces vamos a estar más propensos. Entonces la idea es tener una alimentación en la cual tengamos nuestro sistema inmune en lo alto. ¿Por qué? Porque esto van a ser como los policías y la seguridad que tiene nuestro cuerpo, para que cuando cualquier patógeno, cualquier bichillo quiera entrar, a causarnos una enfermedad y estos son los que nos van a defender. Entonces de ahí la importancia y está completamente relacionada con una adecuada alimentación, pues va a hacer que tengamos menos, seamos menos propensos a padecer cualquier patología. ¿Qué debilita el sistema inmune? El estrés prolongado, que todos vivimos con mucho estrés, cambios drásticos de temperatura, falta de descanso, e incluso las dietas inadecuadas, como dietas de menos de 1.200 calorías, dietas con alto contenido de grasas y pues también dietas con alto contenido calórico. También todo eso debilita el sistema inmune. Ahora bien, les voy a dar algunas recomendaciones de entonces, ¿qué alimentos tenemos que introducir siempre en nuestra dieta para fortalecer este sistema inmune? Primero que todo, introducir diariamente antioxidantes, como la vitamina A, vitamina E y vitamina C. Entonces, por ejemplo, la vitamina A la podemos encontrar en productos de origen animal y cereales fortificados. Esta, además de fortalecer el sistema inmune, pues es esencial para la visión y crecimiento y la salud de la piel. La vitamina E es un importante antioxidante que conserva saludable todos los tejidos de nuestra piel y el cabello. ¿Dónde lo podemos encontrar? En aceites, granos enteros, germen de trigo, vegetales, hojas verdes, nueces. Luego tenemos la vitamina C, que es un antioxidante por excelencia y que ayuda a cicatrizar heridas. Lo encontramos en todas las frutas, en todos los vegetales y en cereales fortificados. Es importante mantener el consumo de los mismos. Además, hay que incorporar probióticos en la dieta porque esto, además de fortalecer el sistema inmune, pues también va a regular la flora intestinal y va a fortalecer toda nuestra parte digestiva, mejorando su función. ¿Dónde lo obtenemos? En leche fermentada, como la leche agria, el yogur y en el queso cottage, por ejemplo. Además, debemos de incorporar una dieta variada en alimentos con suficiente cantidad de vitaminas y minerales, descansar adecuadamente, se procura que sean ocho horas diarias, realizar actividad física regularmente y evitar situaciones de estrés en la medida de lo posible. Pues sabemos que en nuestra vida, pues ya naturalmente todo el tiempo vamos a tener estrés, pero evitar la mayor cantidad posible. Pero sobre todo, es muy importante que entendamos y poder saber que somos lo que comemos. Así que, de ahí la decisión que vayamos a tomar. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!